Ana Bárbara cantaba el tema Lo Busqué, con mucho sentimiento, y los usuarios están quedando sorprendidos al ver que su perro, sí, su mascota Spaghetti, canta junto con ella. Cuando hasta tus almohadilla perrijos cantan contigo tus propias composiciones. Almohadilla lo Busqué, Almohadilla Mis Perrijos Almohadilla Adopta No Compres Almohadilla Amor Almohadilla Amor del Bueno Almohadilla Spaghetti Almohadilla Ana Bárbara ¿Qué les parece? Ese fue el mensaje de Ana Bárbara, cuyo video fue compartido en redes sociales y sigue haciendo reír por la curiosa mascota. Precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx ¡Gracias!